Tu vuelo sale en dos horas más Y sé que prometido no llorar Sé que debes de batir, sé que yo debo dejar de ir Pero es que ya no puedo estar sin ti Ay, no te vayas, quédate Quédate, quédate, quédate Conmigo amigando siempre Amor Ay, no te vayas Quédate, 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 quédate Conmigo amigando siempre Amor Quédate No te vayas, mi vida Tú sabes que por ti yo todo me daría ¿Qué hubo que hacer para que tú te quieres? Si hoy a ti te das mi corazón se muere Yo prometo darte amor En mis sueños corazón A mi amor nunca más tú sentirás dolor Todo eso Quédate, mira, quédate A mí Quédate, mira, quédate A mí No te vayas, quédate Quédate, quédate, quédate Conmigo amigando siempre Amor Ay, no te vayas Quédate, 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 quédate Conmigo amigando siempre Amor